Nada de agenda política, sino un pequeño recordatorio para que después no le llegue la multa a la casa porque está media pesadita la multa por no ir a votar. Oblígame, bueno, paga la multa entonces. Ok, vamos a comenzar. Tenemos Sora vs. Violet. Y salió Gaur Plains de fondo, maravilloso tema. Ok, vamos a cambiar la escena. Y comenzando un poco. Por un lado vamos a ver que Vic parte con una desventaja porcentual y le hacen un combo 0-2-3, casi un combo no true, pero bastante interesante por parte de Morty Sim que se pone con una soberana ventaja de un stop en menos de un minuto. Aprovechando muy bien el Firaga, ya que es un movimiento que le permite combiar. Mientras que Vic está intentando buscar sus confiables aerials para intentar cazar o castigar a Morty. Morty jugando un poco en retirada, quisiendo cazarlo con un Blizzard. No le sale el combo muy bien al macheo por parte de Vic. Finalmente lo castiga con un F-Smash llevándoselo ya a un solo stop de avanzar en este primer game. Este stage no sabría decir si es bueno o malo para Sora, pero sí es un stage que beneficia bastante a Violet. Aunque Vic lo ve un poco complicado, al ser una persona que está recién empezando, practicando, quizá este ambiente un poco más competitivo le va a costar al comienzo una probadita de lo que es el tryhard-deo. No conecta a SF-Smash. Morty intentando hacer esas secuencias follow-ups con los aéreos, estos combos de Sora con los IBJ y los Nair Loops. Fire Aside, Vic, excelente conversión para sacar un poco más de porcentaje. Por otro lado, Vic ya está en 110%. Ese Stipe B, el primero, en plataformas le permite a Sora hacer un follow-up con Ops Match, dependiendo de la posición. Que fue exactamente lo que quiso buscar. Excelente el uso de los Japs para cubrirlo, sacándolo del stage. Muy bueno el counter por parte de Morty Sim, que no quiere dejar este stock irse. Está intentando buscar finiquitar el Thunder, no conecta al Free Sea. ¿Va a poder ser game? No, excelente ahí por parte de Vic, que no macha lo suficiente, no se preocupa. Puede, puede, quizás. Dontro A, Abbi, no conecta con el backer. Ya está en la ventana en donde es intequiable. Excelente el dash attack. Uy, el DI de Vic lamentablemente no fue el correcto y muere avanzando Sora un game. Yo voy a votar en tu nombre, Sipo. HB2, Persu, ¿eh? A la TV6. Ok, me parece que va a haber una cláusula de Gentleman. No, no, no. Van a Small Battlefield. Ok, vamos a ver a los chicos aquí acomodándose. Morty Sim contra Vic, esta vez en Small. Excelente las conversiones por parte de Morty Sim para sacar un poco más de daño, acumularlo. Vic tiene que empezar a dejar de usar tanto los smashes. No son opciones seguras, no son, son high commitment, donde lo van a poder castigar muy fácilmente. Morty Sim, dicho y hecho, lo tiene ya en 64%. Empieza con los combos de Sora. Excelente. No logra hacer la seguidilla correcta, mas sin embargo, sigue acumulando daño. Sigue complicándole la situación a Vic, el cual logra recuperar del stage, pero nuevamente una pequeña conversión de Sora. Uy, buena idea para el extra. Con el upsmatch se lo va a llevar en este momento Vic con una desventaja bastante soberana, muy grande, que le puede complicar la situación. Freeze into side Vic, que no logra conectar. Por otro lado, lo más seguro es que va a querer buscar alguna opción para matar o alguna opción para sacar porcentaje más. Sin embargo, la capacidad de flotar tan jumpy de Sora no le está permitiendo lograr conectar. Quizás buscar un poco más de nails, un poco más de aéreos, más safe, aprovechar esa enorme distancia o rango que tiene la lanza. Le podría permitir facilitar un poco las cosas. Lo están yugleando, no lo han querido dejar bajar, pobrecito. Le hacen esa conversión muy bien por parte de Morty Sim, que no quiere dejarlo bajar a Vic. Increíble como simplemente no ha podido y con ese Thunder se lo va a llevar. Excelente. Nuevamente un posible Tristock. Muy bien por parte de Vic, que lo sale a buscar con ese fail. Sin embargo, lo respeta mucho. Es una decisión correcta, inteligente. Sora es muy difícil de gimpear upstage, sobre todo si uno no tiene el timing preciso. Por otro lado, Morty va a volver a intentar buscar esos Nail Lopes. Excelente ahí esa secuencia. Empieza a sacar más daño. Lo tiene en 75%, o sea, sí, lo tiene casi en la mitad del 100. No ha podido subir más. Sin embargo, Vic lo vemos un poco adaptándose, un poco como intentando recuperarse, buscando opciones más safe. El Morty está intentando ya finiquitar esto. Va a buscar alguna opción de Kill Confirm, algún setup de Sora o algún spell sacándolo del Stage. Neir Neir buscando opsmatch nuevamente. Vaquerazo que lo va a salir a buscar o lo va a esperar muy buena la propuesta del Trump, que lamentablemente no logra concretarse, pero lo tiene ya en porcentaje alto. Un upper o un opsmatch se lo va a llevar, castigándole ese hábito recurrente que tuvo Vic de hacer el clásico, el que mucha gente pierde por eso, American Air Dodge. Avanzando Morty Simp 2 a 0. Yami, un pezú de un chalé, el tele 2. ¡Razoló cut vamos! Gracias.